La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tu te acolocabas junto a mí Y el calor de tu cuerpo se encendían mis sentidos Yo podía sentirme vivo, tú me quitabas el frío Pero no sé cómo pasó, ni cómo sucedió Pero ahora no estás aquí conmigo Me hace falta tu magia, tú iluminabas mi vida Si conmigo y no grownece La que miré a ser el el gobierno Para ennegar mi alma Y vuelve el amor, como ella lloranme O sea, ¿acaso seré? Unir mi cariño por vez Unir mi cariño Que en el mundo me llanto Hoy me dediqué Qué buena suerte he tenido al conocerte Más aún que te hayas creado de mí